Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un haul de prendas que podríamos utilizar para el regreso a clases. Shane me dejó elegir algunas cositas de su sección Back to School, así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar. Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy yo, me llamo Nuri Jiménez, te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse, que le piques al botón de la campanita si es que avisa que hay video nuevo. Me sigas en mis redes sociales, sígueme que siempre estoy publicando cosas bien chidas, bien diferente a esto. Y ahora sí, ya saben que todos los links, código de descuento y así, se los dejo aquí abajo en la caja de descripción. El día de hoy ya traigo puesto algo que podríamos utilizar en este Back to School, que es una camisa bastante linda, que no tienes que estar planchando, que no tienes que estar arrugando, porque definitivamente en la escuela nos arrugamos demasiado. Y no queremos andar arrugados, entonces ya la tela de por sí sola nos está diciendo que te puedes arrugar a gusto en un color naranjita. Y se ve bastante linda, la puedes usar con short, la puedes usar con pantalón, con falda, como se te dé la gana. Y la verdad se ve muy linda y me gustó, me gustó, me gustó bastante. También pedí algunas bolsas, que les voy a enseñar aquí. La primer bolsa, porque yo era de llevar a la escuela no mochila. A partir de la prepa dejé de usar mochila y empecé a utilizar bolsas. Un poquito más grande, aunque puedes poner al costado los cuadernos, depende de cuántas materias pues estés llevando. Y la verdad es que esta me gustó mucho, yo la voy a usar para peñalera. O sea, te voy a usar otro uso. Pero vean qué linda esta, me encantó. Es como de felpa. Y por aquí metí algunas cosas para írselas mostrando. El color Barbie va a estar en tendencia de aquí a quién sabe. De hecho, siempre sacan en diferentes tiendas o marcas cosas de la Barbie. Entonces, ahora mucho más. Entonces, quién sabe cuándo se vaya a quitar el furor. Así que algo así como esto, un tipo de chalequito, está súper lindo. Bastante básico, el color bastante bonito y favorecedor. Pero a mí me gusta mucho. Saben que no me gusta el rosa, pero generalmente me pongo mucho rosa. No sé en qué estriba esto. Ahora, les voy a ser muy sincera. Esta blusa no me gustó mucho. Es de manga larga, pero no me gustó. Yo creo que a mi mamá sí le va a gustar. O sea, no me gustó para mí, vaya. No me gustó para mí. Las estoy pidiendo todo en talla M. Trae sus detallitos, está linda y todo. Nada que puesta, les digo que sí me gusta y les hago cara de que... Pero no me gusta. O sea, a mí en lo personal, este diseño no me gustó. Le quise dar la chanza, pero bueno. Creo que no es para mí. Blanco, porque a mí la verdad sí me gusta mucho el blanco. Y así andaba yo bastante en la escuela. Esta blusita, bastante sencillita. Que tiene como si fuera encajito, pero es stretch. Ya saben que el encaje no estira y es de manga larga. No sé en su país cómo está el prima, pero yo pedí un poquito de todo. Entonces, pues así podemos ver que hay como para todo. Aparte luego en las escuelas, no me van a dejar mentir, está helado. O sea, yo aquí estamos en plena canícula y yo voy a salir a los de la prepa con sudadero. Y yo así de que, hijito, quítatelo saliendo. Pero yo recuerdo que también en mi prepa y eso estaba heladísimo, heladísimo. Esta yo no sé si me la pondría como para regreso a clases. Pero yo en lo personal, es más, miren, ni siquiera sé ni cómo se pone esta cosa. O sea, creo que se pone así. Ahí está, así. Y en la parte de atrás la amarras. Esto está bastante, si eres una chica bastante coqueta. Yo era la chica de las playeras, la verdad. Era muy, muy, y sigo siendo bastante básica, perdón. Pero siempre he sido así. Y en mi bolsita, en la barnibolsa, ya nada más nos queda este cinturón. Que para abrirlo me voy a tardar la vida entera. Pero también los accesorios son muy importantes. Así que, ¡ábrete! Ok, es uno de estos. Es como de este tilo, como tipo mimbre, pero se estira. Y en la parte de aquí es como de esas bolsitas que se están usando mucho. ¡Ay! No lo pude sacar, necesito romper esto. Pero sí lo vimos bien. Pensé que no me iba a gustar, pero sí me gustó. Esto me hubiera gustado menos brilloso, pero está bastante lindo. Se ve bien, se ve bien. Ahora, esta bolsa sí parece más como una bolsa escolar porque está más grande. Vean, son de esas como pachoncitas. Me gusta bastante. Aquí me van a caber muchas cosas de mi bebé. En verdad, siento que, obviamente, bueno, no hablemos de mi bebé. Hablemos que les van a caber muchos, muchos cuadernos. Y estas son las que a mí me gustaban mucho. Que luego yo andaba yo con el brazo bien entumido, yéndome de lado. Pero siento como que a mí me gustaban más las bolsas. No sé si es más práctico una mochila porque generalmente siempre usé ese tipo. Ustedes, díganme, son hashtag team mochila o team bolsa. Es una buena pregunta. Déjenmelo aquí abajo. Y por acá también pedí otra bolsa. Y aquí adentro hay más cositas. Vean. Esa bolsa también me gusta. Siento que viene mucho ese tipo de bolsas así como, eh, con bastante, pues, no es que no trae de lleno. Pero son de esas como auladas. No sé cómo expresar mis emociones. Déjenme decirles que esto es para otro video. Y lo metí aquí. Ok. Esto. Pedí la mochila. Cómo no. No, yo decía, yo me acuerdo que había pedido una mochila. Y aquí está. La vamos a abrir y la voy a ver junto con ustedes. Primera impresión. Amén. Vean. Esta chiquita. Porque yo no sé si aquí caben. Porque, créanme, a mí en la prepa me dan un montón de cosas para andar para ir para acá. Está chiquita. O sea, está bien. Sí, la verdad, nada más porque en la universidad llevas pocas materias o algo. Pues, para no andar con la mochilota o el bolsón. Tiene bastantes detalles. Tiene un detalle aquí atrás de zipper. Que es un zipper como escondido para meter, pues, no sé, lo que tú quieras, lo que se te ocurra. Aquí trae como el departamento de la laptop o para separar. Eso es lo único que trae en la parte de adentro. Y en la parte de enfrente trae esta bolsita para que tú metas lo que necesitas. La verdad es que me gustó también como pañalerita. Y me gusta mucho el color. Ay, se mancha, se va a manchar. Y lo que tú quieras, pero se ve bonito. Este pantalón me gustó mucho. Y siento que le pueden sacar bastante jugo en la escuela. Porque es un pantalón stretch. Y es un pantalón que parece de salir. Y me gusta. Negro, con líneas blancas. Trae bolsas. Siempre son bienvenidas las bolsas. Y me gusta eso, el hecho de que sea stretch. Porque luego, yo sufro de gastritis, de colitis. Y vivía, vivía y todavía vivo. De que inflamada moriría. Y nada, así de que en la escuela. De que ya me quiero zafar el botón. Soy de esas fastidiosas que no aguanta estar apretada. Pero me encanta una apretada. Pero bueno. Pantalón de mezclilla no puede faltar. Estoy viendo la talla M. Pantalón de mezclilla no puede faltar para la escuela. Definitivamente esto es un básico que te va a durar. Si tienes dos jeans, toda la semana. No es porque sea cochina. Pero los jeans no los lavo toda la semana. Porque se hacen feos. Me gusta. Me gusta el detalle que trae rotito. Pero no tan roto. Vean de este lado. Y que trae el dobladito. Eso quiere decir que me van a quedar bien de largo. Eso espero. Me gusta el color de la mezclilla. El deslavado. Y todo. Está muy bien. Muy bien. Y por acá todavía tenemos. Algunos detallitos. Miren. Me pedí esta blusa. Que yo pensé que era como. Parte del pantalón. Pero esa es en azul. Esa es en azul. Y me gusta que trae aquí el detallito. Como de gomita. Para que no se te baje la blusa. Atrás trae su zipper. Es una de zippersito. Y siento que se ve bastante lindo. Esto se ve muy lindo para la escuela. Igual este tipo de blusitas. Yo tenía una así muy similar de Zara. Que ya no me queda. Pero me encantan ese tipo de blusitas. Que tienen como algún detallito. Y a mi hijo le encanta. No, en la escuela. En la escuela. Se ven muy lindas. Son basiquitas. Bastante veraniegas. Les digo. Pedí como que de todo un poco. Y esto es como por ejemplo. Si vas a ir a exponer. La clásica. De que te tienes que ir formal. Al igual la otra blusa. Te pones un saco arriba. Y se ve muy lindo. Por si no te sientes como cómoda. Andar en strapless. Yo tengo mucho tiempo de no andar en strapless. Ahora que lo pienso. Y se ve bastante lindo. Por los detalles que tienen aquí. Los botones como en perla. Y en parte de enfrente. Vean. Está como que con esta abertura. Me gustan. La verdad es que me gustan. Ustedes podrán haber visto todo. Aquí a un lado. Siento que son prendas que. En algún momento. En la escuela. Las hemos usado. O nos gustaría usar. Y siento que es súper bien. Básico. Un pantalón tipo de vestir. Mejor que sean así. Como stretch. A mí en lo personal. Me siento mucho más cómoda. Pantalón de mezclilla. Sí o sí. Yo vivía en pantalón de mezclilla. Shorts. No tan cortos. O bien cortos. Ya no me acuerdo. Porque tenía puros bien cortos. Playeras. No pedí playeras. Porque realmente. Playeras hemos visto siempre. Entonces dije. Bueno. Voy a buscar otras cosas. ¿Qué más nos ofrece Shein? Y pues. Si algo les gustó. O quieren pues ver un poquito más. Ojearle más. Ya saben que aquí abajo les dejo el link. Espero que les haya gustado este haul. Con las cuatro como bolsitas o mochilas. Que yo podría. Usaría. Y que voy a usar también para mí. En este momento. Porque están bastante lindas. Y déjenme abajo. Team mochila. O team bolsa. Tengo esa encrucijada en mi vida. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Bye.